Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Viene a matricularse algún curso? ¿Tenemos el de pintura, de cerámica, de origano? No, no, no. En realidad yo venía a ver si puedo trabajar como modelo. Ah, bueno, para eso tienes que ir de frente al Salón Botero. Ahí te pueden atender. Ok, muchas gracias. No puedo creer que la modelo nos haya fallado. Parece que hoy va a ser un día perdido. ¿Y no podemos conseguir otro modelo? Ni que fuese tan fácil. Buenas. ¿Aquí están necesitando una modelo? Ya ve que no era tan difícil. Sí, claro, adelante. Pase, bienvenida. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas. ¿Cómo están? ¿Vienes para lo de modelo? Sí, sí se puede. Claro, chicos, regresen, por favor. Justo estamos necesitando una. ¡Ay, qué bueno! Entonces ya no tienen que buscar más porque llegó la ideal. Me encanta tu entusiasmo. Y dime, ¿ya conoces la tarifa de modelo? Sí, claro. ¿Y estás de acuerdo con el pago? ¿Quién no? Muy bien. Pasa, por favor, a la parte de atrás y luego regresas. Ok. Sí. Qué rico he dormido por hoy, María. Otra cosa, güey. ¿Fernanda? ¿Fernandita? ¿Fernanda? ¿Cómo le has salido? ¿Se habrá ido a la escuela de arte? No, 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 no creo. Además, me prometió que no iría. ¿Ya está lista? Sí. Adelante, por favor, en el altillo, ¿sí? Muy bien. Ahora tiene que quitarse la bata y va a hacer esta posición. Ok. ¿Sí? Mis, mis, perdón por la demora, pero es que había mucho tráfico. ¡Ay, Fernanda! ¡Mamá! ¡Uy, uy, uy! ¿Qué haces aquí? ¡No! ¿Tú qué haces aquí? Yo estoy trabajando, mamá. ¡Ay, no puede ser! Primero el horrible niño con cara de pez y ahora es Fernandita. Bueno, sí, fue Joel quien me pasó la voz. Tú no puedes estar en un trabajo así. Lo siento, mamá, pero necesito el dinero. Además, la paga es muy buena. ¿Cuánto puedes ganar en un trabajo como este por día? ¿Mil dólares? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuánto? ¡Mil dólares! Eso fue lo que me dijo mi novio que le pagaron aquí. Ah, o sea que tu novio es ese gordito con cara de pez. Sí, pero no es gordito, es fuertecito. Bueno, en todo caso, a tu novio no le pagamos mil dólares. Él debería habernos pagado por verlo. Entonces, ¿por qué me dijo Joel que el dinero lo consiguió aquí? No, bueno, no sé. Acá la tarifa es de 50 soles. ¿Se anima? ¿Qué? ¡Ay, ni hablar! Permiso. Bueno, la clase queda cancelada por falta de modelo. Este, mira. ¿De dónde sacaste el dinero para alquilar este departamento, Joel? ¿Cómo que de dónde? Ya te dije, ya te dije que soy un modelo importante, Fernanda. Mira mi musculatura, mira. Bueno, ya que no piensas decirme la verdad, me voy. ¿A dónde vas? A la casa de mi nona, porque no puedo seguir viviendo con un mentiroso. Fernanda, ya te dije la verdad. Bueno, está bien. Está bien, si no me quieres ver, vete, vete. Pero después no vengas acá pidiendo perdón de rodillas. Estuve en la escuela de arte, Joel. ¿Y tú qué hacías ahí? Eso no tiene importancia ahora. Fernanda, ¿cómo que no tiene importancia? No me digas, no me digas que posaste calata. Joel, te pagaron 50 soles. No. ¿Y este departamento de dónde lo alquilaste? ¿De tus ganancias como modelo de 50 soles? Posaste calata, ¿sí o no? ¿De dónde conseguiste el dinero, Joel? Fernanda, yo pregunté primero. No, señor. Fui yo quien preguntó primero. Y yo te respondí. En cambio tú, mira, mira, mira. Ni siquiera me pude mirar a los ojos. Mírame bien, mírame, mírame. A ver, dime. Adiós, Joel. Fernanda, fue Peter que me prestó la plata. ¿Peter? Sí, fue Peter. Estábamos viviendo de la peor manera y él era la única persona que nos podía ayudar. La piche, dice. No te creo, Joel. No, ahora sí te estoy diciendo la verdad. Yo hablé con Peter y le dije que no aceptaría ningún tipo de ayuda. Así que dudo mucho que él te ayude. No, 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 no me creas, ¿no? ¿Qué hambre? Joel, si esta es una de tus mentiras. ¿Aló, Peter? Señorita Fernanda, qué gusto escucharla. Peter, ¿por casualidad tú le hiciste un préstamo a Joel? ¿Préstamo? Sí, mil dólares en efectivo y el alquiler de un departamento. ¿Un departamento? Señorita Fernanda, yo de... Peter, dime la verdad, por favor. No le he hecho ningún préstamo a Joel González. Lo imaginaba. Ah, ahora, ahora, ahora que recuerdo, le hice jurar a Peter que no diría nada sobre el préstamo. Sí, sí, más bien, este, pásame, pero a ver con él. Aló, Peter. Joel, no me metas en tus líos. Peter, Fernanda ya sabe toda la verdad. Ya, ya le puedes decir. Ya, sí, dile que me prestaste mil dólares. Y mil dólares más para alquilar el departamento. Ya. Pero, ¿de dónde sacaste esa plata, Joel? Cuidadito en meterte en un lío. No, no, no te preocupes. Yo hablo con ella para que no se moleste contigo. Joel, no le puedo mentir. Peter, ¿le hiciste un préstamo? ¿Sí o no? Si digo la verdad, meto a Joel en un lío con la señorita Fernanda. Y a lo mejor hasta destruyo su relación. Pero, por otro lado, ¿de dónde sacó Joel tanta plata? Peter, estoy esperando tu respuesta. Señorita Fernanda, me pone usted entre la espada y la pared. Sí, le hice un préstamo a Joel González. Gracias por tu sinceridad, Peter. Claro que estoy molesta, Peter. Te pedí... Mira, ¿te parece si hablamos de este tema después, por favor? Ok, gracias. ¿Y? Joel, habíamos quedado en salir los dos solos adelante, sin ayuda de nadie. Es que... Es que yo quería darte lo mejor, Fernandita. Y es verdad, sí, me pagaron solo 50 soles cuando posee calato. Y 50 soles más para que no posee nunca más. ¿Tan difícil te resulta decirme la verdad? Es que no quería que te molestes con Peter. Bueno, ya lo conseguiste. Porque estoy molesta con Peter y contigo también. Un momentito, señorita. Acá hay algo más que aclarar. Posaste o no posaste calata. Ay, Joel, eso no importa ahora. Lo importante es ver la manera de cómo conseguir el dinero para pagarle el préstamo a Peter. Lo hiciste, lo lo hiciste. ¿Y ustedes? ¿Quiénes son? No, no, no. No, no. ¡Gracias!